Semana con muchos mensajes políticos. Ese está porque ya lo hemos adelantado el próximo viernes. Mauricio Macri inaugura el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Hay varios gobernadores que inauguran sus periodos de sesiones ordinarias. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Nos acompaña Francisco Quintana, diputado de la ciudad, vicepresidente de la legislatura porteña. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo va, Fernando? Gracias por el espacio. A ver, Fran, ¿qué expectativas hay en torno al mensaje de Rodríguez Larreta por un lado en la ciudad, pero también en sintonía con el mensaje del presidente Mauricio Macri? Sí, sí. En ambos casos probablemente se trate de un repaso de estos tres años de gestión, de los principales avances, de los principales hitos en la gestión tanto local como nacional, pero también una mirada hacia adelante. También parte del mensaje dedicado a hablar del futuro, a hablar de lo que va a ser este 2019, tanto en la ciudad como a nivel nacional. Y sobre todo a las cosas también, en dejar sentadas las bases de lo que sería un segundo mandato en ambos casos. Nosotros desde Cambiemos aspiramos a la continuidad en la ciudad de Horacio y a nivel nacional de Mauricio, así que seguramente el mensaje de ambos hable también del mediano y largo plazo. Fran, ¿son los mejores candidatos? Rodríguez Larreta en la ciudad, Vidal en la provincia de Buenos Aires, Mauricio Macri a nivel nacional. Digo esto porque en algunos sectores del oficialismo también se hablaba de la necesidad de internas. Sí, sí. Para nosotros son los tres mejores candidatos que le podemos ofrecer al electorado en cada una de las tres jurisdicciones. Así como no tenemos dudas que Gerardo Morales es el mejor candidato que le podemos ofrecer a los jujeños, o que los gobernadores de Corrientes y de Mendoza son probablemente los mejores dirigentes para estar a cargo de esas administraciones. Por eso es que en general nosotros hablamos de la continuidad de Cambiemos en estas jurisdicciones. ¿Cómo está Cambiemos puertas hacia adentro? Usted pertenece a la conducción de Cambiemos a nivel nacional. ¿Puertas hacia adentro cómo está el diálogo? ¿Con los radicales? ¿Con la coalición cívica? Bueno, yo te diría que sigue siendo muchísimo más aquello que nos une, aquello que tenemos en común, que las eventuales diferencias que podamos tener. A juzgar por lo que va de este año, por estos casi dos meses, yo te diría que Cambiemos hoy se encuentra muy sólido, con intención de todos aquellos que formamos parte de Consolidar Cambiemos a lo largo de este año, y eso se vio reflejado en los cierres de listas provinciales en aquellas provincias que ya definieron su oferta electoral, en las cuales hemos llegado a acuerdos, y en donde hoy creemos que le ofrecemos a los vecinos de cada una de esas provincias los mejores candidatos. ¿Y cómo se va a encarar la campaña? ¿Tema seguridad? ¿Tema lucha contra la corrupción? ¿Tema que tiene que ver con la situación económica? Bueno, por sobre todas las cosas se va a encarar con la cercanía habitual que nosotros tenemos, no sólo en época de campaña, se va a encarar también con la misma sinceridad, con la verdad como valor innegociable, en consonancia con lo que han sido estos tres años, y después hablando de temas como la alta presencia del Estado a través de un nivel de obra pública récord, como la institucionalidad y la lucha contra la corrupción, la agenda del orden público, bueno, distintos temas que para nosotros son prioritarios y que creemos que también reflejan las prioridades de una mayoría de los argentinos. ¿Y la obra pública no se paraliza? No, no, nosotros lo dijimos en su momento, nosotros tenemos garantizada la continuidad de la obra pública en un nivel de obra pública récord, obra que empieza, es obra que no sólo se termina a lo largo de esta gestión, sino que además a diferencia de lo que sucedía en los 12 años que nos precedieron, esa obra va a tener siempre al frente a quien haga la mejor oferta, con los costos más reducidos, con la garantía de la mayor eficiencia o el mejor servicio, y obviamente con total y absoluta transparencia. Antes anunciábamos que va a haber una reunión de Mauricio Macri con los legisladores nacionales, ¿en la ciudad ocurre lo mismo con Horacio Rodríguez Larreta? Bueno, en la ciudad nosotros tuvimos en el día de ayer una reunión con Horacio Rodríguez Larreta y con Diego Santilli, de todo el bloque del oficialismo, de los 34 legisladores de Vamos Juntos, efectivamente como una previa, como un adelanto a lo que va a ser la apertura el próximo viernes a eso de las 9 de la mañana. Fran, por último, ¿el oficialismo espera enfrentar a Cristina Kirchner o espera enfrentar a Roberto Labania? Bueno, en realidad nosotros nunca hemos definido nuestra estrategia electoral en función de lo que hagan nuestros eventuales adversarios. Nosotros lo que esperamos es volver a confiar en que una mayoría de los argentinos nos va a acompañar, va a volver a depositar su voto en nosotros. Probablemente Cristina pueda ser candidata, probablemente haya otros candidatos que pretendan representar a sectores del peronismo. Para nosotros, en definitiva, todas esas expresiones tienen mucho más que ver con el pasado que con el futuro. Pero, más allá de quienes sean nuestros eventuales adversarios, nosotros tenemos mucha confianza en que una mayoría de los argentinos nos va a volver a acompañar, va a volver a acompañar al presidente Macri. Fran Quintana, gracias por haber estado en la televisión pública. No, gracias a ustedes, un placer como siempre.